Música Hidráulica y neumática, unidad didáctica 1, identificando los sistemas hidráulicos y neumáticos. En esta unidad didáctica, usted podrá reconocer los conceptos y definiciones que se deben tener en cuenta en el momento del seguimiento y desarrollo de cada actividad, a partir de normas, ejemplos y selección de diferentes dispositivos para el incremento de la productividad y seguridad personal, siempre teniendo en cuenta los métodos. Los contenidos tratados en esta unidad buscan responder preguntas como, ¿qué es la neumática y en qué aplicaciones industriales o en el sector transporte puede encontrar sistemas neumáticos? Estas mismas preguntas darán pie a analizar las aplicaciones en la hidráulica y cómo nos ayuda esta a realizar tareas que involucran grandes esfuerzos. Entender en qué sistemas se aplican los dispositivos hidráulicos y neumáticos será de gran importancia para identificar sus ventajas y desventajas, teniendo una visión de posibles mejoras aplicadas al sector transporte. Esto se logra mediante actividades que reforzarán los conceptos en este campo, tales como, Revisando mis conceptos de aplicaciones en sistemas de hidráulica y neumática, que es una actividad que fomenta el análisis de conceptos básicos como presión, fuerza y viscosidad, básicos para el desarrollo de esta unidad. Los logros obtenidos mediante las actividades de enseñanza te servirán para desarrollar aptitudes para la identificación de sistemas hidráulicos y neumáticos que incrementen la eficiencia productiva, todo esto mediante tu esfuerzo y dedicación constante, no sin dejar a un lado el deseo de aprender y consultar nuevas formas de aplicar estos nuevos conocimientos. En Colombia, el sistema de transporte para carga industrial y de pasajeros tiene como vía principal el transporte por vía terrestre, en el cual destacan los dispositivos hidráulicos y neumáticos que hacen parte de los vehículos. Para los futuros tecnólogos en operación integral de transporte, es indispensable la identificación de estos dispositivos, así como las posibles implementaciones de estos en pro del mejoramiento de los sistemas de transporte. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá, a nivel general, a reconocer el potencial de mejora aplicando dispositivos hidráulicos y neumáticos. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Definir fuerza, presión y viscosidad como variables indispensables en fluidos. Diferenciar entre sistemas hidráulicos y neumáticos según las características. Determinar ventajas y desventajas según el rango de presión en la neumática e hidráulica en sistemas industriales. Demostrar matemáticamente las propiedades físicas de los fluidos que generalmente son aplicados en la industria del sector transporte. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina, revisando mis conceptos de aplicaciones en sistemas de hidráulica y neumática. Y la segunda, analizando aplicaciones en sistemas de hidráulica y neumática. En cada una de ellas, deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad, llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación, denominada Confrontando a mi Saber, que busca reconocer que tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que hará realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad, también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación, denominada Reconociendo a lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas.